Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a este video. Ojalá me puedan escuchar bien. El día de hoy les tengo un super haul de zapatos. Ya sé que estas son unas megas ofertas que les quiero compartir, que sepan. Las voy a acercar un poquito para que me puedan ver mejor. Bueno, el día de hoy les tengo compras de zapatos de diferentes tiendas, como son la tienda online de Amy Clubwear, también de Lola Chetee. Hay otra página que no sé cómo se pronuncia. No estoy segura ni siquiera, pero aquí se los voy a dejar. Compré algunas cositas. Casi lo que más compré fueron tacones. La verdad estaban a muy buen precio. Por ejemplo, estas botas costaron 8 dólares, me parece. Pueden creerlo 8 dólares. Tengo muchos zapatos que no sé cómo se les voy a mostrar. Les voy a ir diciendo más o menos de qué tiendas son, así para que se den una idea también. En la descripción les voy a dejar los enlaces. No a los zapatos porque si no, ¿cuándo acabaría? Pero los enlaces a la tienda. Vamos a comenzar. Ojalá les guste este video. Les digo, no creo que gasté más de... Quiero decir más o menos que no gasté más de 300 dólares por todos estos zapatos. Yo digo que fue una gran especial. Ok, ¿cómo hago yo para encontrar zapatos económicos? Me voy a la página y busco los zapatos. Pongo ahí de más baratos a más caro y primero me van a salir todos los zapatos o tenis, lo que andes buscando. Ropa más económica mero arriba y se va a ir hacia más caro. Yo no compraría un par de zapatos por más de 60 dólares, que no me voy a poner tantas veces, que a lo mejor nada más algunas dos, tres veces. O no sé, nada más una ocasión especial. Sí arriesgaría un poquito más, 50 dólares. No olviden regalarme un like si les gustó este video. En la descripción les voy a dejar también el canal de vlogs para, si gustan, seguirnos por allá también. Ahora sí, vamos a comenzar. Ok, según yo ya los acomodé aquí para que los pudieran ver. Voy a comenzar con estos zapatos de Lola Chautique que me encantaron. Para comenzar, el color es hermoso. Tiene plateado dorado y rose gold en la parte de abajo. Ustedes saben que la plataforma es muy, muy cómoda. Así que no puedo esperar para utilizar estos zapatos. Siguientes zapatos también son de Lola Chautique. Guarachito súper cómodo también en road gold con detalles dorados. Y lo que me gusta es el tacón de madera. Siento que lo hace más casual y más cómodo de andar también. Estos negros hermosos. El detalle... Creo que el tacón está demasiado bonito. Tiene plataforma también. Es de terciopelo, negro. Me encanta, me encanta el estilo, todo. Me encanta este zapato y están cómodos para andar porque tienen plataforma en la parte del frente. Estos otros también son de Lola Chautique y también son en terciopelo. Tienen como otro estilo. También se me hacen bonitos. Seguimos con los zapatos de Lola Chautique. Estos son algo que nunca puede faltarnos unas zapatillas y estas son las únicas que tengo como... No, sí tengo más, pero como zapato cerrado que sea el tacón así súper delgadito, finito. El material es como si fuera tela, me parece. Pero me encantan, me encantan estos zapatos. Se los recomiendo 100%. Yo los elegí en el número 7, pero siento que se van aflojando conforme pase el tiempo. Estos otros también son de Lola Chautique. También hermosos, cómodos. Estos están muy cómodos ya que el tacón es bastante grueso. El detalle de madera, detalles en color plata, suede. Todo me encanta de estos zapatos, pero me encanta como para un look casual. Ok, siguiente zapatilla, siguiente huarachito. Estos se ven preciosos. El color, están muy cómodos. Ok, creo que esto ha sido todo por los zapatos de Lola Chautique. También en la descripción les voy a dejar el código de descuento. Ustedes pueden descontarse unos dolaritos en su compra, así que utilícenlo. Ahora sí, vamos a pasar con los zapatos de Amy Clubwear. En esta página yo hice una orden bastante grande. Creo que sí eran como más de 200 dólares, pero después ellos me contactaron y me quisieron enviar unos pares de zapatos. Creo que me enviaron como 6 pares de zapatos, si no me equivoco. Y también les pedí, amablemente, que si me podían dar un código de descuento para mis suscriptores. Aquí se los voy a dejar también el código de descuento y en la descripción para que pasen. Pero miren qué belleza, qué belleza. Para empezar les voy a mostrar estos de terciopelo, el color rosado. Muchachas, de verdad, qué más bonito quieren. Qué más bonito quieren. Bueno, les comentaba que estas botas también me salieron como en 8 dólares, me parece. Miren, tienen plataforma y estas botas son muy cómodas de andar para cuando llegue el otoño y todo eso, ya saben. Y una oferta así, dútenme, ¿dónde me la vuelvo a encontrar? Por eso las compré. No que las vaya a utilizar ahorita porque ya va a comenzar la calor. Estas también las agarré ahí y también creo que como en 9 dólares, pueden traerlo 9 dólares. Están bien bonitas también y son, no le veo nada diferente de otras botas que me han costado como 30, 40 dólares o que valen hasta más. Siguientes botitas que agarré fueron estas que ya saben, algo cómodo para todos los días, algo un poquito diferente el corte que tiene aquí, los detalles que tiene alrededor de la bota, el piptoe. Entonces cómodo, bonito, barato. Quiero que apreciemos estas bellezas. Se me hacen tan bonitas como para el día a día. También son de terciopelo. Se está gustando mucho este corte que hace años utilizaba y está regresando. Que nada más es de meter el pie, no sé, se me hace tan bonito como. Creo que en la página de Lola Chutique había visto unos o una muchacha, alguien de ustedes me envió una foto de unos zapatos amarillos de color mostaza, pero en este estilo y dije, wow, están bien hermosos. Pero miren, los agarré en Amy Clubwear y es de terciopelo, plateado aquí así. Miren, aquí tengo otros zapatos con el mismo estilo de los amarillos que les mostré. El mismo corte también súper cómodos, un detalle algo diferente. En la parte de arriba, tacones sumamente redondos en cilindro, pueden verlo. Estos huarachitos, tacones también se me hicieron bien, bien bonitos. Creo que elegí muchos colores nudos porque la verdad ya tenía como que bastantes colores oscuros. Quería darle esa ayudadita a mi closet. La parte de abajo tiene también terciopelo, entonces no te vas a resbalar por un buen tiempo. El tacón ancho nos ayuda a caminar mejor. Quiero mostrarles estos que me encantaron, los utilicé para un bautizo. O sea, el zapato en sí solo. Es tan hermoso, es transparente de la parte de arriba. Lo único que tiene estos brillitos como para darle un poquito que se vea que ahí están las correas. Están cómodos, la verdad sí están cómodos, se ven como que no, pero las usé como por, vamos a ver, como por 9 o 10 horas y sí ya el último, sí como por 9 horas y ya mis pies estaban, me los tuve que quitar porque ya no aguantaba. Pero pasé 5 horas y las aguanté como si nada. Ok, estos otros se me hacen muy bonitos y no tenía nada en este color, la verdad me hacía falta brindarle algo de color a mi closet. Estos otros están súper, súper sexys también, negros. Estos sí siento que van a estar algo incómodos de caminar, pero voy a tratar. Pero se me hacen bien bonitos, entonces dicen que la belleza cuesta, ¿no? Siguientes zapatos, les digo que no tenía nada como esto en mi closet. Unos zapatos metálicos, color, ¿qué son? Como como plateado, puro, plata, quemado. Muy cómodos, como pueden ver tu pie se ajusta aquí, el tacón bastante ancho. Siguientes zapatos, pueden llamarse como minibotitas, muy muy bonitos y estos tienen como un colchoncito en la parte de adentro para que puedas caminar mejor. Ancho el tacón, con esto que se ajuste aquí tu pie va a ser más cómodo y vas a andar más. Quiero mostrarles estas botitas que me encantaron. Tiene, son el tacón que es súper finito, terciopelo otra vez, no terciopelo, gamusa, digamos. También tienen la parte de abajo, no sé si es esta marca, se llama Yoki. Les digo que quería meter algo de color en mi armario. Agarré estos azules, también los agarré en rosado, rosa fuerte, rosa mexicano, azul fuerte también, para darle color a mi vida. Estos no los pude dejar pasar. También tienen como acolchonado en la parte de adentro, no sé si puedan ver aquí. El tacón sí, muy finito, a ver cómo le voy a hacer. La parte de aquí arriba me encanta que tiene para fijarse. El color es tan bello, es como salmón, rosado, melón, sandía. Ok, yo no soy alguien que use tanto zapato blanco, pero sentía que me hacía falta. Están muy cómodas, entonces eso lo hace más probable que las vaya a usar. Cinta blanca, o sea, están cómodas, se ven bonitas. Yo en mi aventura de brindarle más color a mi vida, elegí estos azules hermosos de terciopelo, el detalle. Y estos sí se siente que van a estar bien cómodos. Quería algo diferente y creo que tengo guarachitos que van hasta arriba de este estilo, pero guarachito bajito, no tenía nada en este estilo y quería tratarlo y por un megaprecio, o sea, 8 dólares por unos zapatos así que quieres intentar. Se me hizo una buena oferta, entonces agarré en color negro y también los agarré en color nude. Saben, se me antoja como con un vestido que tenga abierta toda la parte de la pierna, en la parte de enfrente y que se vea así el cruzadito del guarachito, la bolita. También agarré estos otros, ven, que es el mismo estilo, tenía yo en mi mente como para unas fotos y cruzadito aquí en la parte de arriba y juditas. Ok, estas botitas ya las he usado y me han preguntado en el canal de vlogs que de dónde son, como pueden ver, son un corte padre. Bajitas, cómodas, pero bonitas, las utilicé el día de mi cumpleaños y tienen en la parte de atrás como una plaquita dorada. Súper cómodas son las que he estado utilizando casi la mayoría de los días. También elegí estos guarachitos sandales y yo en guaraches trato de irme como medio número arriba, simplemente para que no se me vayan a salir ahí los dedos en el zapato en el guarache. Entonces agarré estos, el color está hermoso. Ok, ya casi para terminar voy a mostrarles todos los guarachitos que agarré. Elegí estos dorados porque la verdad tengo unos dorados del año pasado que ya pobrecitos, ya los voy a dejar descansar en paz y elegí estos otros que se me hicieron. Súper bonitos y económicos. También elegí estos dos que se ven raros, parecen burritos, pero les prometo que se ven bien, bien bonitos. En negro y en color nude con azulito y tiene unos detalles ahí como de pompones que está súper en tendencia. También elegí estos nude, no es cierto, son como rositas, rositas bajito en terciopelo, ya saben que estos no sacan de cualquier apuro, vestidos, palda, con shorts, con lo que tú te los quieras poner, se ven muy, muy bonitos. Y de la página que les dije que no sé pronunciar el nombre, me cargué estos negros, creo que estaban como en 5 dólares y ya saben, esto siento que les voy a sacar muchísimo, muchísimo provecho. También agarré estos rojos, se me hacen bien, bien bonitos. También de este estilo tienen en negro. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Si les gustó, no olviden regalarme un like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!